Muy bien, la verdad que muy bien, contento de estar acá en Jesús María. Es la primera vez en el festival que estoy como solista, presentando este disco nuevo, de la nueva etapa, con músicos nuevos, y disfrutando, disfrutando. Volviendo al escenario también, porque estuve alejado un tiempo con una peña que duró bastante tiempo en Buenos Aires, donde albergaba a todos los músicos nacionales y los locales y toda la gente que anda buscando siempre un lugar para el escenario. Lo tuvimos durante un tiempo largo hasta que el escenario me llamó de vuelta y terminamos este disco en noviembre de este año que pasó y lo estamos presentando. Bueno, ¿qué es lo que tiene este disco nuevo? Tiene 10 canciones que son 10 himnos. Son 10 canciones que la gente conoce mucho, que son inmortalizadas por voces que no pueden ser suplantadas, pero que uno le va aportando la impronta, le va aportando la experiencia del escenario. Hicimos un disco para darnos un gusto de cantar canciones que ya no se están cantando y que quería hacerle una versión para la gente. Bien. ¿Cómo recibiste? ¿Cuál fue la respuesta de la gente en el escenario? Linda, linda. Fue muy lindo. Por ahí estaría bueno cantar en un marco mucho más lleno, un lugar, un horario, podría ser un horario mucho más central, como para que toda la gente de adelante esté lleno de adelante y de los costados también, pero así todo el calor de la gente se sintió y pudimos disfrutar de que la gente cantó con nosotros, coreó con nosotros, bailó también, así que la verdad muy contento. Bien, decías que hay canciones que no están, están en el repertorio pero la gente por ahí las olvida o no las tiene en cuenta. ¿Qué por ejemplo? Mirá, hay unas canciones, por ejemplo, es un himno, es un documental de la historia argentina, contemporánea, latinoamericana, que es La Memoria, León Gieco. Es una canción que estamos haciendo una versión en este disco. Muchacha, de Pineta, Zona de Promesas, de Gustavo Cerati. Bueno, hay Zamba para no morir, Armando Tejada Gómez, Javlen Lima Quintana, Ambrosi Rosales. Canción de las simples cosas, César Isela, Tejada Gómez. Todo cambia, que Julio Nunhauser, un autor chileno, canciones que son de los 80, de los 70, de los 90 y que están medio como ahí olvidadas y estamos refrutándolas. Bueno, voy a aprovechar de tu gentileza, la cadena norte se escucha en media provincia y en otros lugares también. Nombraste un tema muy lindo, canción de las pequeñas cosas, de las simples cosas. Un fragmento simplemente para cerrar esta nota. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que el árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Muy lindo. Que tenga un buen año, gracias, y bueno, un temazo. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes, saludos para toda la audiencia, y bueno, ojalá nos veamos pronto. Ojalá que así sea, gracias. Gracias. Gracias, Carlos, sí, presento...